¡Suscríbete al canal! Pensamos que cómo van a pasar nuestros hijos estas fechas después de nuestro divorcio y eso nos hace a veces sentir que tenemos un nudo en la garganta. A continuación te cuento qué errores no cometer cuando vamos a empezar las navidades y nuestros hijos están aún superando el proceso de nuestro divorcio. ¿Qué es la navidad? 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 Siempre digo que no pensemos que las navidades solo se pueden vivir o hacer de una determinada manera para que sean navidades felices. Es decir, que hay muchas otras formas, por ejemplo, fijaros en las diferentes formas que tenemos de disfrutar de estas fechas por países o incluso por ciudades. Tenemos que pensar que las navidades las hacemos realmente todas las personas con las que conectamos en estas fechas, con las cosas que hacemos, con libertad y con cariño. No por las obligaciones que realmente no podamos entender o por costumbres que se supone que es lo que hay que hacer pero que ahora no conectan con nosotros. Los encuentros, los brindis, las costumbres de estas fechas, los rituales... Es algo que cada uno de nosotros ha ido e irá adaptando a su realidad, a su familia y a su momento vital. Y en situaciones de divorcio esto no es diferente. Las navidades pueden ser estupendas aunque nos hayamos divorciado y hagamos cosas diferentes. Aunque es verdad que para poder disfrutar de ellas es necesario tener en cuenta los siguientes errores que te voy a contar a continuación y que espero que te sirvan. Por ejemplo, ser rígidos en los tiempos de cuidado. Es decir, no te cierres con hacer el 50-50 o alternar por años obligatoriamente. Puede que tú celebre la noche buena de una manera muy especial en tu casa pero no las navidades y puede que tu pareja lo haga al contrario. O puede que para ti el día 1 de enero sea muy emotivo y para tu expareja no. Y de ahí podamos llegar a un acuerdo. Es decir, humanizar las fiestas. No convirtáis esto solo en un contrato de carácter legal. Otro error es alandarnos con nuestros hijos porque sentimos que están sufriendo por nuestra culpa. Entonces dejamos de poner normas o incluso no cumplimos con las consecuencias que les decimos o incluso compramos más regalos de los que sabemos que les conviene solo por sentir que compensamos esa tristeza o incluso que coman lo que quieran o no hagan los deberes que les toca porque pensamos que lo están pasando mal y que si así les levantamos la mano y les dejamos hacer lo que quieran se van a sentir mucho mejor. Otro error es intentar trasladar las antiguas tradiciones y costumbres a nuestro día de hoy. Es verdad que todas las personas en Navidad, que más y que menos, tienen sus costumbres, les gusta hacer ciertas cosas, comer determinados alimentos, visitar ciertos sitios, visitar ciertas personas. Y hay muchas cosas que son características para nosotras en Navidad pero que son diferentes para otras personas. Y en este caso el error es aferrarnos a realizar las cosas que hacíamos antes e intentar que sigan siendo costumbres o ritos cuando puede que ahora no tengan sentido o sean contrarias a nuestra situación actual, que no tengan sentido. Así que lo mejor es crear nuevos recuerdos, nuevos rituales, nuevas costumbres adaptadas a nuestra situación y sobre todo a nuestras creencias y nuestros valores con respecto a la Navidad. Otro error es dejar a la familia extensa y política de lado. Los tiempos es verdad que han cambiado y la relación con nuestra familia extensa y la familia política a veces es muy limitada. Nuestra recomendación es fomentar esa relación incluso con la familia política. A veces cuando se trata de facilitar las visitas con la familia política o expolítica en este caso se complica, pero se trata de la familia de nuestro hijo o de nuestra hija, no de la nuestra. Son sus redes, sus referencias, es más nuestra responsabilidad para que nuestro hijo o nuestra hija continúe esta relación, aunque nosotros o nosotras no tengamos que tener esa relación. Eso no es necesario. Otro error es utilizar los regalos para compensar su dolor. No solemos darnos mucha cuenta, pero cometemos un error y es comprar regalos a nuestros hijos pensando que así estarán más felices y nosotros nos sentiremos menos culpables. Esto es algo difícil de aceptar, pero nuestra recomendación es poder negociar con nuestra expareja tanto el número como el tipo de regalos para no crear ni diferencias ni sobrecompensar a nuestros hijos. Y por último, otro error es no planificar los días que no vamos a pasar con nuestros hijos. Es decir, no planificar cuando nuestro hijo está con nuestra expareja y parece que el mundo se nos cae encima. Esto nos va a hacer estar triste y nuestros hijos lo van a notar. Ellos van a estar mucho más intranquilos y saben que nosotros no están bien, así que nuestra obligación sería o lo que deberíamos hacer es pensar esos planes cuando ellos no están para que nos vean bien y tranquilos. Ahora te cuento cómo podemos hacer para no caer en estos errores. Por ejemplo, piensa y reflexiona de una manera individual en todas las propuestas que te hemos dado y después, si es posible, compártelas con tu expareja. Siempre que puedas, siéntate con tu expareja para tratar los temas que a ambos os interesan. En esas conversaciones, analizar qué cosas o qué días son importantes para cada uno y negociarlos en la medida de lo posible. Y por último, acordar cómo os vais a comunicar con los pequeños mientras estos estén con el otro progenitor. A veces, si esto no lo acordamos antes, puede que no sepamos de nuestros hijos durante días lo que esto nos va a inquietar o justo les llamemos en momentos en los que no pueden hablar y puede generar muchos conflictos que podríamos haber evitado. Así que poder acordar esto antes nos va a evitar muchos problemas. Una última cosa que tenemos que tener en cuenta es que podemos y debemos modificar los convenios en pro del bienestar tanto de nuestros hijos como de nosotros si ha cambiado nuestra vida. Seguro que después de leer esto estarás pensando cómo poder organizar todo si ya tenéis un convenio firmado. Y es cierto que si es imposible la negociación con nuestra expareja, será necesario cumplir estos acuerdos. No hay más opción. Pero si fuera posible el acuerdo, podemos realizar otras cosas. Esto no quiere decir que nos saltemos la ley o nos saltemos la norma. Es decir, que siempre que podamos hacer una modificación a nivel legal, lo haremos. Pero si esto no es posible por tiempo, es decir, que un familiar de nuestra expareja está enferma y decidimos que nuestro hijo o nuestra hija pase ese tiempo, aunque esto no esté en el convenio, podemos hacerlo siempre que sea posible el acuerdo. Y que la modificación no hayamos podido realizarla en tiempo. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo te haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo.